La Sierra Morena Cantar y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Cantar y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ese lunar que tiene Cielito lindo junto a la boca No se lo ves a nadie Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Cantar y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Cantar y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Cielito lindo los corazones Cielito lindo los corazones La Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana, bajo al Tepeyán. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos su porte y su paz. Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos su porte y su paz. Su llegada lleno de alegría. Su llegada lleno de alegría. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo en el agua. Junto al monte pasaba Juan Diego. Junto al monte pasaba Juan Diego. Luf y armonía.. Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oído el cantar. Amor que te ama, no soy odioso, tanto le perdón si te gustar. Amor que te sirve de desideroso, como te puede estar más amable. Que tanto está por ti lo corjoioso, que no lo sentís y no sabía hablar. Con ti va a gustarlo tu sabor. Amor que te sirve de desideroso, como te sirve de desideroso, como te sirve de desideroso. Amor que te sirve de desideroso, como te sirve de desideroso. Amén. Amén. Amén.